Bueno pues muy buenas chicos y chicas y bienvenidos al resumen de la Quali Sprint del Gran Premio de Brasil y la verdad ha sido la mejor Quali Sprint que hemos tenido a lo largo de 2021 esta ha sido la tercera y la última que hemos tenido en esta actual temporada 2021 la primera fue en Gran Bretaña, la segunda fue en Italia y esta tercera y última ha sido en Brasil y ha sido la mejor sin ningún tipo de lugar a dudas sobre todo porque claro hemos tenido el factor sorpresa de que Hamilton ha salido desde el final de la parrilla también hemos tenido ese factor sorpresa de que Verstappen hoy en la salida no ha salido tan bien y Bottas ha traccionado de una forma espectacular colocándose ya en esos pocos primeros metros en la primera posición también hemos tenido salir a espectacular de Carlos Sainz como me está, bueno, como me está gustando Carlos Sainz como si me hubiese acabado de gustar ahora, ¿sabes? o sea, a mí Carlos me lleva enamorando desde hace bastantes años sobre todo desde la etapa de McLaren me lleva pareciendo un piloto espectacular, asombroso asombroso, perdón, el fichaje que ha hecho Ferrari de Carlos Sainz ha sido, vamos, fantástico yo creo que ni en sus mejores sueños Ferrari se podría llegar a imaginar lo bien que está rindiendo Carlos en esta actual temporada 2021 y los años que le quedan, espero yo, en Ferrari porque si sigue a este nivel puede estar en Ferrari tanto tiempo como él quiera así que en definitiva una Kuala L Sprint bastante divertida, la verdad ojalá y así fuesen todas, pero claro, es que hoy tenemos esa peculiaridad, ¿no? la de que Lewis Hamilton salía desde el final de la parrilla y le ha dado un picante extra a esta Kuala L Sprint así que dicho esto, vamos a comenzar con el resumen de, insisto y me vuelvo a repetir la Kuala L Sprint de este gran premio, el Gran Primo de Brasil 2021 bueno, tenemos que comenzar a hablar sobre Lewis Hamilton, ¿no? por cierto, os voy a avisar que este resumen no va a ser desde el final hasta el principio, ¿vale? va a ser simplemente de los mejores momentos porque al ser una mini carrera os voy a decir lo más interesante, ¿vale? así que una de las cosas muy interesantes que iban a ocurrir en esta Kuala L Sprint era la remontada de Lewis Hamilton ¿cuántas posiciones iba a ser capaz de remontar? 5, 10, 15, 20, 25, es un ejemplo, ¿vale? obviamente, bueno, pues al final ha remontado 15 posiciones ha acabado esta Kuala L Sprint como estáis viendo en quinta posición el piloto británico, recordar una cosa importante mañana va a penalizar con 5 puestos de sanción porque ayer viernes sustituyeron la ICE, ¿vale? o sea, en definitiva, la cámara de combustión, ¿vale? interna del W12 así que recordar que aunque hoy haya acabado en quinta posición esta Kuala L Sprint le tenemos que añadir 5 puestos de sanción así que mañana saldrá 5 puestos por detrás de esta quinta posición mañana también tendrá que hacer otra remontada eso sí, un poco más pequeña que la que ha protagonizado hoy, ¿eh? porque saliendo desde el puesto número 20 ha conseguido finalizar el gran premio en la quinta posición han sido unas 24 vueltas de puro éxtasis, ¿no? de pura magia de Lewis Hamilton es verdad que también lleva una máquina, una maquinaria, un monoplaza que es, vamos, abominable, ¿no? incluso podría decir, ¿no? ese adjetivo tan raro, ¿no? que le acabo de poner pero es que fácilmente se le podría catalogar de eso, ¿no? a su monoplaza y también a él, por supuesto porque aparte de que Hamilton sea uno de los mejores de la historia también tiene un monoplaza que agüita, ¿eh? que agüita que ayer demostró que, bueno que era el más rápido a una sola vuelta así que con este carraco, con este carrazo Lewis Hamilton ha conseguido remontar pues eso, fácilmente 15 posiciones la salida de Hamilton ya era espectacular remontando en esa primera mini recta en esa recta principal hasta la primera frenada fácilmente creo que ha sido 3 o 4 coches sin ningún tipo de problema y a partir de ahí ha ido subiendo posiciones hasta llegar al quinto puesto lo más complicado para Hamilton en esta carrera ha sido cuando llegábamos más o menos al ecuador de este mini gran premio de esta cual es el sprint y ha sido cuando se empezaba a encontrar con el trencito que estaba formando Carlos Sainz Carlos Sainz en ese momento iba en tercer puesto y estaba creando un trencito que llegaba fácilmente hasta el decimoprimer lugar decimosegundo lugar que era el puesto de Alonso si no recuerdo mal una vez llegaba Hamilton a ese puesto número 12, número 13, número 11 aproximadamente se empezaba a encontrar con Fernando con Ricciardo con Sebastian Vettel con Gasly con Ocon se encontraba todo ese trencito de coches y supuestamente iba a ser complicado porque todos estos coches alguien en trencito todos y cada uno de ellos tenían DRS con el piloto de delante pero eso no ha sido ningún tipo de problema grave por lo menos para impedir la remontada a Hamilton es verdad que por ejemplo pilotos como Daniel Ricciardo para Hamilton ha sido complicado lo adelantarles porque bueno Ricciardo en primer lugar tiene un monoplaza que es muy pero que muy rápido en velocidad punta también es verdad que Hamilton cuenta con un Mercedes que también es uno de los más rápidos así que hemos tenido ejemplos como el de Ricciardo que se le ha tragatado un poquito más a Hamilton pero también es verdad que hemos tenido otros ejemplos como por ejemplo Ocon como por ejemplo Fernando Alonso pues bueno que han sido que son monoplazas en definitiva que son un poquito más lentos también es verdad que por ejemplo en el caso de Ocon pues este piloto el piloto francés iba con el neumático blando y Hamilton en ese momento iba con el neumático medio así que traccionaba de una mejor forma la vida útil de neumático la tenía mucho mejor Hamilton que respecto a estos pilotos con neumático blando como también por ejemplo Pierre Gasly que lo montaba así que ha sido complicado ese momento se le ha tragatado un poquito a Hamilton pero bueno era simplemente cuestión de tiempo de que en la última curva traccionase muy bien Hamilton se arrimase lo máximo posible a la caja de cambios del piloto de delante le cogiese de reese lo abriese y le pasase en esa recta principal así que sí la carrera de Hamilton bueno la carrera la cual el sprint ha sido muy pero que muy buena ha clasificado en quinta posición aunque mañana me vuelvo a repetir porque es muy importante saldrá cinco puestos por detrás del quinto porque tiene cinco puestos de sanción porque ayer Mercedes le cambió la cámara de combustión así que insisto y como me he dicho hace un par de minutillos Hamilton mañana va a tener que protagonizar otra remontada pero en esta ocasión será un poquito más fácil y además también va a tener muchas más vueltas tengo que hablar de Carlos Sainz chicos porque es que me estaba ya moreno las uñas de las ganas que tenía de hablar de Carlos Sainz Carlos está demostrando bueno es que yo tengo de verdad no es un fanatismo pero tengo un no sé qué aquí en mi cabeza con Carlos Sainz sobre todo después de que en el año 2020 cuando se hizo oficial que Carlos iba a dejar McLaren y le había fechado Ferrari todo el mundo pero mazo de gente mazo de peña le empezó bueno no a criticar a Carlos pero sí que criticó el fichaje de Ferrari por Carlos Sainz y bueno sí también por qué no lo voy a decir también mucha gente criticó a Carlos diciéndole que no estaba haciendo lo correcto que lo mejor era quedarse en McLaren que no sé qué que no sé cuántos bueno tiempo al tiempo chicos punto número uno y lo que ya os dije en su día quién va a decir que no a Ferrari es muy complicado decirle que no a Ferrari porque es un tren que pasa solamente una vez en la vida y además sí es verdad que en 2020 Ferrari no es la mejor escudería ni lo fue en este 2021 tampoco está siendo la mejor escudería ni mucho menos pero ya en este 2021 por lo menos y según los datos que yo no me invento nada nunca según los datos Ferrari ahora mismo está por delante del equipo McLaren vamos a ver cómo acaba Ferrari esta temporada 2021 pero si esta temporada 2021 Ferrari ya acaba por delante de McLaren cuidadito a toda esa gente que le criticó a Carlos y que criticó a Ferrari con ese fichaje porque se estaría equivocando y durante 2021 hemos visto actuaciones brillantes maravillosas de Carlos Sainz lo mejor de todo esto y lo que más a mí me explota me explota la cabeza es que es su primera temporada o sea ni siquiera ha terminado su primera temporada con Ferrari y está haciendo este tipo de cositas y además Carlos vamos no le hace justicia los puntos que tiene que tiene en su casillero quiero decir porque si Carlos imaginemos que tiene 100 puntos no tiene 100 puntos realmente tendría muchísimos más puntos porque ya sabéis que Ferrari se ha perdido muchos puntos de Carlos Sainz en los malos pit stop que le ha hecho Ferrari a Carlos Sainz que es que no ha sido un mal pit stop dos o tres que han sido muchos mal pit stop que le han cometido a Carlos Sainz así que Carlos tendría muchos más puntos de los que ha conseguido esta temporada 2021 insisto es su primera temporada está increíble este fin de semana en Brasil está a un nivel espectacular el fin de semana pasado en México también estuvo espectacular siempre por delante de su compañero de equipo este fin de semana en Brasil también está siendo mejor que su compañero de equipo hoy lo ha vuelto a demostrar mañana saldrá desde una posición espectacular tercer puesto y lo mejor lo he dejado para el final chicos chicas lo mejor es lo que ha ocurrido en el inicio del gran premio cuando Carlos Sainz saliendo quinto se ha puesto segundo se ha puesto segundo chicos chicas la salida de Carlos ha sido espectacular o sea ha adelantado a dos monoplazas y bueno después cuando ya hemos pasado las eses de escena y hemos salido de la curva número 4 sí que es verdad que en ese momento Verstappen ha reportado no sé qué problema con un Gernsink o algo así por el estilo bueno en ese momento Carlos ha sido inteligente como no y ha aprovechado ese momento ese fallo que ha tenido de Verstappen bueno más bien su monoplaza para adelantarle y se colocaba en segunda posición vueltas más tarde cuando Verstappen y su monoplaza ya se han enterado de ese problema y ya todo lo han corregido es verdad que Max ha adelantado a Carlos pero a partir de ese momento Carlos ha mantenido a raya a Checo Pérez hasta el final de la carrera bueno perdón de la cual el sprint así que mis más sinceros dieses o sea mi gente de verdad Carlos ha hecho una cual el sprint espectacular ha hecho y está haciendo un fin de semana en Brasil pero vamos bravísimo ya lo dice en México lo ha vuelto a repetir aquí la salida de Carlos ha sido brutal así que a ver mañana que pueda hacer Carlos partiendo desde la tercera posición lo más lo malo perdón es que por detrás va a tener a un Checo Pérez que va a ir furioso y va a ir hambriento por supuesto porque Checo Pérez seguro que quiere seguir cumpliendo con su promesa de seguir acabando en podio por lo menos como mínimo hasta que termine 2021 así que mañana Checo Pérez va a ir con el cuchillo entre los dientes Checo además cuenta con un mejor monoplaza así que va a ser cuestión yo creo tristemente de bueno pues del tiempo va a ser cuestión de que las vueltas pasen para que Checo Pérez finalmente sobrepase a Carlos porque por muy bueno que sea Carlos no tiene un coche tan competitivo como sí que lo tiene Checo pero así que será cuestión de tiempo como os comento que Checo finalmente mañana le pase a lo largo del gran premio la salida de Verstappen no ha sido la mejor del mundo ni muchísimo menos de hecho Valtteri Bottas uno de sus rivales ha traccionado de una forma espectacular en los pocos primeros metros hasta la primera frenada hasta la primera curva de este circuito de Brasil Bottas ha traccionado fenomenal insisto que es que en esa en esa tracción y en esos primeros metros hasta la primera frenada Bottas ha conseguido colarse y posicionarse en primera posición al final la estrategia de partir con el neumático blando y aguantar así hasta que terminase la carrera no ha sido tan mala porque por ejemplo pilotos como Bottas o como Carlos Sainz han aprovechado esa ventaja de tener un neumático mucho más blando al principio de la carrera al principio de esta cual el sprint para intentar ganar posiciones y por ejemplo tenemos dos muy buenos ejemplos como los de Bottas y como los de Carlos Sainz que bueno pues esa estrategia ha sido muy pero que muy buena gracias a los neumáticos y gracias también a la gran salida de Bottas ha conseguido traccionar de esa grandísima forma al igual que Carlos Sainz que también ha conseguido hacer una muy buena salida y ahí ha sido cuando ha ganado las posiciones y bueno pues han conseguido respectivos pilotos pero bueno la centro de un neumáticos ha conseguido mantener a raya a Max Verstappen que Verstappen sí que es verdad que de cara al final de la carrera de esta cual el sprint perdón que me estoy equivocando durante todo el vídeo Verstappen hacia el final de esta cual el sprint le hemos empezado a ver como sí que es verdad que pretendía intentar adelantar a Valtteri Bottas pero chicos a falta de yo creo que cuatro o tres vueltas Verstappen me ha dicho oye mira me voy a conformar con la segunda posición me llevo los dos puntitos que me dan por quedar en segunda posición le sigo sacando un poquito más de margen a Lewis Hamilton y mañana ya tendré tiempo de adelantar o de por lo menos intentar adelantar a Valtteri Bottas con muchas más vueltas con una posible estrategia de undercard por ejemplo o algo así por el estilo no sé lo que se invente Red Bull y Verstappen mañana pero hoy a Verstappen al final del gran premio al final de esta cual el sprint le he visto mucho más comedido mucho más conservador en comparación por ejemplo pues yo que sé a un Hamilton que iba súper loco y que iba a intentar remontar tantas posiciones como sea posible como fuese posible por cierto así por deciros una cosilla para que lo sepáis Fernando después de este fin de semana perdón después de esta cual el sprint se ha colocado como líder de bueno entre comillas no de líder de este mini mundial que ha hecho la Fórmula 1 de ver quién es el piloto que más adelantamientos consigue a lo largo de 2021 bueno pues Fernando ha conseguido posicionarse como primer como en el primer lugar liderando este mundial en segunda posición creo que va Sebastian Vettel y en tercera posición se ha colocado Carlos Sainz así que mira tenemos ahí a dos españoles dentro del top 3 y nada poquito más chicos chicas si queréis vamos a hacer un repaso súper 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 rápido de la parrilla de cómo saldrán mañana los pilotos así que como veis últimas posiciones para los dos pilotos de Haas vigésima posición para Mazepin decimonovena posición para Mick Schumacher después tenemos en decimoctava posición a Kimi Räkonen que tuvo un problema porque Giovinacci le tocó en un momento dado del gran premio en la primera curva a continuación nos encontramos a los dos Williams decimos séptima posición para Russell decimos sexta para Latifi el alfa taure de Yuki Tsunoda que la verdad sigue sigue por detrás bastante lejos de su compañero de equipo decimos cuarta posición para Lance Stroll decimos tercero para Giovinacci que poco a poco se va despidiendo de la Fórmula 1 decimos segunda posición para Fernando Alonso que hoy no ha sido la mejor cual la de sprint para el piloto español ni mucho menos en comparación por lo menos a las otras dos anteriores cuando sí que ha hecho una mejor actuación que la que había hecho en Brasil décimo primera posición para Ricciardo décima posición para Sebastián Vettel noveno Ocon que ha conseguido también un par de posiciones extra debido también a usar la estrategia de montar el neumático blando al igual que lo ha hecho Sainz y Bottas por ejemplo octava posición para Pierre Gasly séptima posición para Charles Lecler sexta posición para Norris que se cuela ahí entre los dos Ferraris quinta y muy buena posición para Luis Hamilton cuarta posición para Checo Pérez tercera posición para Carlos Sainz segunda posición para Verstappen y primero Poleman mañana quien saldrá primero durante el Gran Primo de Brasil Valtteri Bottas así que nada chicos chicas lo dicho como siempre muchísimas muchísimas gracias ya sabéis que os podéis suscribir que es totalmente gratis le dais ahí al botoncito rojo de suscribirse y a mí me ayudáis muchísimo que ya poquito a poco estamos más cerca de llegar a esa meta de los 70.000 suscriptores y también si queréis me podéis seguir por mi perfil de Instagram que es mi única red social y en la cual si me queréis comentar cualquier cosita etiquetarme en mis historias etiquetarme en post por ejemplo o a mencionarme pues lo podéis hacer sin ningún tipo de problema así que mi gente muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego gente adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!